Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Minecraft, vamos a volver a jugar otro de vuestros mapas parkour Eh, que tanto me gustan, vale chicos, en este caso, vale, el mapa me lo manda, enseguida os lo digo, vamos a ver, aquí está Eh, Sammy Gamer IT, o sea, Sammy Gamer Youtube, vale, eh, vamos a leer primero los libritos, como siempre hago, vale Por cierto, he estado viendo el mapa de fondo y me gusta, o sea, fijaos, ya os digo que va a ser complicadísimo Madre mía, para subir, ay, Dios, un caballito, tío, y se puede montar, un momento, Dios, chicos, Dios, que me quedo con el caballo Vale, 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 vamos a entrenar al caballo, espérate un momento, tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, como se hacía para, ay, no, ahí estamos, ay que me lo quedo, ay que me lo quedo, lol, mira, mira, mira Ay, que me lo quedo, que me lo quedo Dios, chicos Dios, que me lo estoy quedando Lo estoy domando, en serio, creo que lo he domado Venga, por favor, sé mío, sé mío Cómete un huevo de gallina, si quieres Madre mía, chicos, como empezamos el mapa, en serio, lol Bueno, chicos, como siempre, vamos a empezar leyendo los libritos y vamos a ver para qué es esto Por ejemplo, no perder el inventario, gracias, no lo quiero perder Jugar en modo pacífico, ya lo tengo en modo pacífico y jugar de día Ya está, acabamos de hacer que sea de día, chicos Y nada, vamos a ponerle las botas primero Ahí estamos y vamos a empezar a leer los libritos, empezamos A ver, vale, 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 cuidado, o sea, he empezado por el final, vamos a ver, he empezado por aquí Vale, las normas, no romper bloques, no juegues en creativo Vale, ya le he quitado creativo No pases, no pasar ningún salto Todos los saltos están contados O sea, que no me vaya y me deje un salto por hacer Sino que todos están contados por él, seguramente Y todos se pueden hacer, vale Y divertirse, ok, por supuesto, vale Siguiente librito A ver Hay dos finales, uno bueno y uno malo Final bueno es encontrar las cuatro tartas Final malo es no llevar las cuatro tartas En serio, o sea, hay tartas ocultas y tenemos que encontrarlas en el nivel, chicos O sea, flipas Bueno, me podrías mandar saludos Me llamo Adrián, por supuesto Un saludo para Adrián, que me ha hecho este mapa y que está súper chulísimo En serio Eh, vale Siguiente A ver cuál es este, vamos a ver Eh, ah, vale Estas son preguntas Me ha hecho dos preguntas Y yo las voy a contestar ahora mismo Una Eh, ¿tienes pensado subir Happy Wheels? Ok, te contesto Claro que tengo pensado subir Happy Wheels De hecho Eh, serás nuevo en el canal seguramente No te habrás dado cuenta Pero ya he subido Happy Wheels En un, en, en, hace, hace un tiempo ya he subido Happy Wheels Tengo como 40 capítulos de Happy Wheels No, me he pasado, ¿no? ¿Cuántos capítulos? Es que no sé cuántos tengo Pero tengo un montón de capítulos 28, creo que tengo 28 o 29 capítulos de Happy Wheels Ya hechos Y están muy chulos Yo te los miraría Eh, te comento Para verlos tienes que irte a mi canal En el móvil o en el ordenador Y en vez de ponerte donde pone vídeos O donde pone el Fed, ¿vale? Tienes que irte donde pone, eh, lista de reproducción Y vas buscando donde ponga Happy Wheels Le pinchas ahí y te aparecerán los 28 capítulos de golpe Todos Para poder verlos correlativamente Y eso con toda la serie que tengo, chicos Están todas ordenaditas Bueno, la siguiente pregunta es ¿Por qué no muestras tu cara? Vale, eh, pues mira Eh, me lo preguntáis muchísimo Y me lo decís mucho que lo haga Y lo voy a hacer Vosotros tranquilos que yo lo voy a hacer O sea, ¿cómo no voy a salir? Es imposible que no lo haga nunca en la vida Pero, eh, hay que tardar un poquito O sea, tarda un poquito Tranquilos que lo haré, chicos O sea, lo más seguro es que este año ya Me veáis el careto, ¿vale? Así que nada ¿Por qué? Pues por nada, en general Simplemente porque todo se hace a su tiempo No se puede hacer a voleo Y rápidamente ¿Por qué no? Porque el YouTube no funciona así, chicos Eh, no puedo salir el primer O sea, en el primer vídeo que haga del canal No puede salir una persona Y ya mostrar su cara Hay que crear un poco de misterio Poco a poco Hay que esperar a tener bastantes más suscriptores Pero bueno, chicos Eh, siguiente librito Vamos a ver Eh, encuentra las cuatro tartas perdidas Joder, qué guay, tío Las cuatro tartas perdidas O sea, las cuatro tartas perdidas O sea, suena como misterioso Vale Con tu permiso me voy a dejar los libritos aquí, ¿vale? No por nada Sino porque ya los hemos leído Y ya están todos ahí A ver si los voy a perder Bueno A ver, el caballo, ¿qué? O sea, había un caballo por ahí Que lo está intentando domar Y no me han dejado domarlo A lo mejor es que necesito una silla de montar, ¿no? Es que me hubiera gustado mucho saltar esto con el caballo Pero bueno, chicos Vamos a empezar el mapa de parkour Que me lío muchísimo Vamos a empezar saltando No me voy a dejar ningún mapa O sea, ningún mapa, ningún salto Ostias, hielo Madre mía ¡Dios! Pero con qué velocidad me he caído, tío Oye, chicos Por cierto Cada vez soy mejor en el parkour Quiere decir que esto me va a costar menos que otras veces, ¿vale? Tampoco pasa nada A ver, vamos a ver Ahí estamos Madre mía, esto sí que es complicado, tío El hielo Dios ¡No! ¡Dios! Pero ¿para qué saltas? O sea, chicos ¿Habéis visto lo que ha pasado? O sea, ha saltado el solo Saltamos Joder, tío Saltamos aquí Y... Ahí estamos Ahí estamos Es un alivio poder jugar en pacífico En estos mapas, chicos Porque... Porque si lo pongo en... En normal O en algún modo de estos Me empiezan a salir por aquí Slimes Asquerosos Y esqueletos y arañas, tío O sea, en serio Es horrible No mola, ¿eh? O sea, a mí no me... Es que odio los slimes por eso, tío En serio Vale, chicos Estamos aquí Vale, vale, vale ¡Ostras! Esto de aquí te hace ir más lento Son de alma, ¿no? ¿Cómo se dice? Dios Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de lag! Me ha dado un lag Chicos, me podéis responder en los comentarios, por favor ¿Qué es esto? O sea, esta partito de aquí Esto de aquí ¿Este cuadrito qué es? Porque lo he visto en un vídeo En YouTube De OutConsumer Que ha explicado un par de cosas Y eso Pero no sé No me ha quedado muy claro O sea, esto de aquí Es para que funcionen las palancas Estas, a ver ¿Y ahora qué? ¡Ey! ¿Y no va? Chicos, no Hostias Hay que saltar esto Madre mía Pero ¿Cómo se le va la flapa? ¡No! Tío, no Flast y 10 ¡No, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo voy a hacer eso? Venga, vamos a intentarlo ¿Ves cómo necesito el caballo? Mi caballito Aquel ¡Ay! Dios, que ha roto una flor Necesito aquel caballito ahí, tío A mi A mi Pegaso Venga, vamos para acá A mi Pegaso Espera que me estoy riendo Si me río, me caigo ¡Ay, Dios mío! Me río por una cosa que pasó hace tiempo Vamos a ver Aquí Y ahí estamos Chicos, me está costando un poquito Y eso que ya sé jugar cada vez más en el parkour Cuidado ¡No! Pero no te caigas ahí, tío Por favor, tropito Ahí estamos Ahí estamos Y ahora Esto es muy, 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 muy peligroso Y ahora El botón que no tiene funcionamiento Bueno, vamos a ver Aquí Es que, tío Es que esto me confunde, tío Está muy cerca o muy lejos Es que me confunde un montón, tío Madre mía ¡No, tío! Dios Y encima aquí hay un barranco Madre mía, madre mía Pero, tío Salto aquí Y Salto aquí Y, Dios He llegado He llegado Salto de fe Joder, bueno, salto de fe Me gusta ponerme saltos de fe O sea, este salto parece pequeñito Pero, tío Aún así Vale, vale, vale ¡Oh! He caído Vale, en serio En realidad me he reventado Contra el bordillo Pero bueno Mucho cuidado ¡Ay! Dios Vale Ahora, esto se supone que es para dormir Pero es de día Así que no voy a dormir Hostias Y si me caigo el barranco Se aparecerá O sea Si me caigo Reapareceré allí No, tío Creo que voy a hacer un point De esos como se llame Bueno, chicos Voy a hacer un point Un respawn point Como se llame Espera un segundito Por favor Bueno, chicos Acabo de hacer el respawn point O sea Spawn point Para no hacer el tonto Porque lo más seguro Es que me caiga aquí O sea Yo esto no me lo paso La primera Pero vamos Es que parece fácil Pero estos cristales Tío ¡Ay! 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 ¡Hostias escaleras! ¡No, tío! Escaleras no Por favor Joder Lo han hecho aposta ¡Ay! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Dios! Y se puede saltar Como si fueran bloques ¿Y ahora qué? ¿Me tiro aquí? Venga, me tiro ¡Ay! ¿Pero para qué son estos? Estos Estos Botoncitos Me están Me están ¡Dios! Me están dejando Un poco flipado Porque no son para nada ¿No? Madre mía Chicos, por favor No hagáis estas cosas Porque me da muchísima miedo ¡Dios! ¡Hostias! Sé lo que es esto, tío Seguro que es dinamita Joder Y por cierto ¿Y las tartas? ¿Y las tartas, tío? No, no, no Pues las quiero buscar, tío ¿En serio? ¿Y las tartas? Pero ¿No decías que habían tartas ocultas? O sea, no me fastidies ¿Dónde están las tartas, tío? Lo siento por romper bloques Me da un poquito de pena Vamos a cerrarlo otra vez Ahí estamos Bueno, chicos Vamos a ir a por Finijay Que... Por cierto Son aquellos de allá ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Vale! Eh... El mapa se llama Rescata a Finijayake ¿Vale? O sea Así que esos supuestamente son Finijake Pero es que esto de aquí, tío Me va... Me va a matar, tío Voy a intentarlo Una, dos ¡Dios! ¡No! ¡Pero tío! ¿Pero qué ha pasado? ¡Madre mía! O sea ¿Qué ha pasado? O sea A ver Voy a tirar esta flor Que no la quiero Y encima tenemos que volver a pasar No fastidies, tío Pues cuando pase esto Voy a volver a poner respawn point O sea, en serio, tío Porque no quiero volver a pasar esto ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Y una cosita ¿Dónde están las tartas? O sea A ver Es que me han dejado Me habéis dicho que las tartas están Me caigo Me caigo Dios, casi me caigo A ver Las tartas Eh... Es que no sé dónde están, tío A ver ¿Están en el pueblo las tartas? Puede ser, eh Cuidado Bueno, va Vamos a pasar el nivel Y luego iré buscando las tartas A ver si las... Dios A ver si las encuentro, ¿vale? O sea Y si no, pues no pasa nada Vamos a ver Vamos por aquí Aquí El final malo Oh, qué pena A ver Por aquí Ahí estamos Ahí Nos dejamos caer en esta palanquita Aquí Y ahora despacito por aquí Ahí estamos Madre mía Menos mal que esto es facilito, tío Que no voy a saltar así en plan A lo loco O es que si no, madre mía Saltamos aquí Y ahora Ay, chicos, tío En serio ¿Pero cómo se os ocurre? ¿Pero qué hacéis? Dios 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 Y Dios Dios santo Dios ¿Cómo se ha quedado eso? ¡Ay! Dios Qué chulo, tío Y la verdad es que mola un montón Eso de la dinamita Así en plan Cayéndose Súper epic Pero bueno, va Madre mía, tío Bueno Hemos llegado Vale, ¿esto qué es? No tocar Ostias Vale, no lo toco No entiendo No tocar Uy Qué misterioso Que lo toco Tío, el botón ese lo voy a pinchar, eh Lo siento A ver Pon de noche Vale Voy a poner de noche Un segundo, chicos Bueno, chicos Se acaba de hacer de noche Bueno, lo acabo de poner yo automáticamente Y nos ha dicho que Pon de noche ¿Y esto qué es? Vale, vamos a leer lo que pone aquí Vamos a ver A ver lo que nos dicen Gracias por jugar mi mapa, Enrique Saludos desde México Pulsa la palanca de la derecha Eh, saludos a México Otro mundo que me viene desde México Que son muchísima gente, por cierto O sea, casi Más de la mitad del canal Cuidado Así que nada Eh, vamos a pulsar Sí, sí, sí Vamos a pulsar enseguida Vamos a leer este librito Vale Finn, Finn me dice a mí Hola, Enrique Gracias por rescatarnos Y Jake me dice Sí, muchas gracias Por cierto ¿No traes alguna tarta? Ostras, tío No, 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 no Tardo O sea, Jake Lo siento, tío No traigo tartas Pero, pero ¿Dónde están las tartas? O sea, voy a buscarlas Un segundo Pulsamos aquí ¡Wow! Dios, qué bonito Espérate un momento Ahora voy a por las tartas Quiero ver un poquito esto Qué chulo, tío A ver ¡Buah! Bueno, chicos El caso Es que el pobre Jake Me acaba de decir Que dónde están las tartas O sea, que si tengo tartas Para él, pobrecito Que le gustan las tartas, tío Finn Ostia, Finn es un poquito feo, ¿no? Y Jake es un lobo Normal y corriente Así que voy a hacer Un poquito de magia Y a ver si se ven mejor ¡Wow! ¡Jake! Eres tú El verdadero, tío El Jake es verdadero Y Finn Te has tomado una poción De algo, ¿no? O sea, estás un poco cambiado Es un poquito raro Pero bueno, chicos Estamos en En hora de aventuras, tío O sea Idéntico, tío Mira qué chulo Bueno, chicos El caso es que voy a buscar Alguna tarta Porque, en serio, tío ¿Dónde están las tartas? Me estáis vacilando, ¿no? O sea A ver ¿Pueden estar en el pueblo? Es que allí no están Es imposible Que tengo que excavar el suelo Tartas perdidas O sea Voy a ver si están por aquí, chicos Un segundito A ver, vamos a ver Si no las encuentro Me decís Ostras Si no las encuentro Me decís en los comentarios Dónde estaban O sea, el que lo ha hecho el mapa Claro Vosotros no lo sabréis Solo lo sabe el que lo ha hecho el mapa A ver Aquí no hay tartas Tío, es que feos son los aldeanos En este juego, tío Con estos pantesturas Vale Aquí no hay tartas Vamos a ver por aquí Chicos Estamos en busca de las tartas ¿Vale? Y tengo una valla en la mano Vamos a ver por aquí A ver Esto no es Esto es para crear objetos No lo voy a utilizar ahora O sea, ahora ni nunca Es decir A ver, vamos a ver A ver si hay una tartita aquí debajo No, tío No O sea, no lo sé Es que no veo nada con esa agua Tan sucia A ver aquí Chicos Ayuda, necesito ¿Alguien vende con la tarta? No Y no, tío Joder No venden tartas, tío Aquí Madre mía, madre mía A ver aquí Hostias Esta es una Hostias ¿Quiénes son estos? Con esta ropa tan distinta Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí No encuentro ninguna tarta Lo siento mucho Eh Pero no, no, no No la encuentro, tío O sea, ¿por qué no? No hay ninguna tarta por aquí Escondida, tío Y mira que es grande el mapa, eh O sea, el pueblo Pero no hay tartas, tío No sé si estarán allí las tartas O Dios, que me mato O no sé lo que A ver si están por aquí Vamos a ver por aquí A ver, a ver, a ver No, aquí tenemos armadura Pero no tenemos tarta No lo sé, tío Me pongo la armadura Pero no tenemos tarta A ver Y aquí tampoco tendremos O sea, si no tenemos ahí Pues no tendremos allí Joder, que tocha es la armadura, tío Bueno, chicos Vamos a ir a ver allí Pero ¿dónde están, tío? Chicos Me estoy volviendo loco Para ver dónde están las tartas No las encuentro, o sea Y mira que quiero buscarlas O sea, vamos a hacer una cosa Voy a buscarlas como sea, tío Vamos a ver Eh, hay una palanca aquí ¿Esto para qué será? A ver Algo ha pasado ¡Oh! Aquí hay cosas ¡Oh! ¿Y las tartas? Hola, hostia Tío Madre mía ¿Dónde están las tartas? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero dónde están las tartas, tío? A ver Por aquí, por aquí, por aquí Nada, tío Aquí no están las tartas ¡Lul! Ah, no Pensaba que era una tarta Pensaba que era una tarta Aquí no hay tartas Tampoco, tío En serio, o sea Chicos ¿Pero dónde están las tartas, tío? Chicos Estoy destruyendo el mapa entero Para buscar las tartas, tío Y no las encuentro, tío En serio Míralo, míralo No las encuentro, tío ¡Oh! No, tampoco, tío Madre mía ¿Pero dónde estarán? ¡Oh! El agua que se escapa A ver Vamos a ver por aquí Pero, tío ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Tío, pero que me estoy cargando el mapa entero Fijaos Si no están las tartas ¿Pero dónde están las tartas? En serio Me estáis trolleando En serio No me trolleéis Porque llevo aquí más de 20 minutos Destruyendo las tartas Yo como un tonto O sea, destruyendo los Los bloques como un tonto Intentando encontrar las tartas, tío No las encuentro Estoy aquí todo rabioso Y no las encuentro, tío Por cierto, chicos El mapa no lo estoy destruyendo de verdad, eh Tengo una copia del mapa O sea, en cuanto Quite la partida Vuelvo a poner la copia Y se queda todo intacto El mapa estará intacto A ver A ver si el chaval A ver si el chaval Lo que ha hecho es esconderme aquí Las tartas O aquí debajo A lo mejor Están aquí debajo, tío Tío, ni caso ¿Dónde están las tartas? Pero Pero me están vacilando O sea, a ver Un momento, un momento ¡No! ¡Dios, Dios! Dios, que me mato, tío ¡Oh! Vamos a ver si están por aquí debajo A ver Esto no se puede ver Aquí hay una especie de bloque A lo mejor son las tartas Están ahí No, tío No están por aquí Joder, tío ¿Pero dónde estarán? Aquí hay cositas, ¿no? No, 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 tío Chicos, si no nos encontramos Por aquí es que no están Imposible Y las tartas, tío ¡Oh! Bueno, chicos ¡Ay! Vamos a dejarlo aquí Estoy bajo el mundo Un momento Aquello de allá Es sospechoso ¿Esto de aquí qué es? Es lo mismo, o sea No es nada, chicos ¡Bueno, chicos! Vamos a dejarlo aquí Lo siento No he encontrado ninguna tarta Me ha sido imposible Mira que he buscado las tartas Y no las encuentro Bueno Estáis viendo vosotros mismos Que las encontré O sea, que me he puesto a buscarlas O sea, que no es mentira Fijaos Fijaos dónde he mirado En todos los sitios Posibles Y nada No las encuentro Es cierto que en el pueblo No he mirado Del todo He mirado un poquito En los En los En las casitas O sea, no he roto nada del pueblo Pero yo creo que no puede estar en el pueblo O sea, no puedo empezar a romper el pueblo entero Jake ¿Tienes algún cofre por aquí oculto Donde estén todas las tartas, tío? ¿O fin, tío? ¿Alguno de vosotros? Pues nada, chicos Nos despedimos Hostia ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale, nada Chicos Nos despedimos aquí con Jake Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video